Hola bienvenidos a mi canal Alaroye, bendiciones y larga vida. Hoy te traigo la parte 2 del video de Yemayá. En Brasil y otros países Yemayá es llamada la Virgen de la Inmaculada Concepción. Para los hulas es Agbeo y es una divinidad extremadamente popular. Parece por tanto que fuera el sincretismo afrocatólico que asimila a Yemayá como la Virgen de la Inmaculada Concepción, festejada el 8 de diciembre. Y a Ochún como la Virgen de la Candelaria, festejada el 2 de febrero, las dos divinidades están asociadas en ese mismo culto de agua dulce y salada. A Yemayá se le ofrenda carnero, paloma, jicotea, pato, gallina, guano, codomís, cerdo, guiso de camarones con alcaparras, huevos duros, acelga y tomate, tamal de maíz que se tiene todo el día en remojo, se muele en un pirón y se cocina batiéndolo en una cazuela sin grasa y sin sal, se le da forma de pirámide, y se envuelve en hojas frescas de plátano, rasupo de frijoles, se ponen en remojo frijoles carita. Esta fue la segunda parte del video sobre la diosa Yemayá, no te pierdas la tercera parte con más detalles sobre sus ofrendas. Comparte y obtén tu consulta gratis.